Es que no quiero ser espejo de tus ganas ni la sal El laberinto que asesina lo que quieras hace nada Si suele tu cabeza y salgan las espinas sabrás El tiempo deshace la brinda que pronto se cae las lágrimas En Buenos Aires yo quisiera ahora estar El rejijo me mata más que el lunajar Quiero saber cómo acaba todo esto Ya no escucho tu voz, son lejos de tu mirada Ecos Ecos El rejijo me mata más que el lunajar Quiero saber cómo acaba todo esto Ya no escucho tu voz, son lejos de tu mirada Ecos que me dan vida y luego me matan Ya no escucho tu voz, son lejos Ya no escucho tu voz, son lejos de tu mirada Ecos que suena como a casi nada Ecos que me dan vida y luego me matan Ecos 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 ¿Dónde tenés que estar? Oh sí Siembra así Un aire nuevo Solo para acelerar Seguir el sueño Que querés soñar Me gusta ver qué jugás Y no querés perder Tocas el cielo Que otros solo pueden ver Oh sí Siembra así Oh sí Siembra así Y cada día que pasa Me quieres más Y cada noche en tu cama ¿En qué pensás? Y cada día que pasa Me quieres más Y cada noche en tu cama ¿En qué pensás? Me gusta ver qué reís A pesar del dolor Me gusta ver qué atacás A pesar del temor Me gusta ver qué abrís La mente para ver Me gusta ver qué volás Y mi miedo a caer Oh sí Siembra así Y cada día que pasa Y cada día que pasa Me quieres más Y cada noche en tu cama ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Y cada día que pasa Te ves más Y cada noche en tu cama ¿En qué pensás? Me gusta ver qué ¡Gracias por ver! 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 Te jodiste, te jodiste, guárdate ese perdón, que el espejo no espera, ya no importa ser, no importa ver, no importa más. Ya no importa, ya no importa, ya no importa, ya no importa. Decir esto no es fácil. No sé por dónde empezar, el cielo ha caído y nadie puede ayudar. Beso tras beso, mi alma siento morir. Lluvia sobre mi almohada y nadie puede dormir. Quisiera abrazarte. Tal vez con esta canción muero desde tus ojos y nadie quiere pasión. El tiempo no aplaca, tu bestia en mi corazón. Veo mi sangre en el río y nadie pide perdón. Debe ser el adiós. Debe ser el adiós. La pena si puedo entender, de las luces que creo encender. De espinas y de rosas y de espinas y de rosas y esa mierda de cosas que me siguen por siempre me siguen. Debe ser el adiós. Debe ser el adiós. Debe ser el adiós. Debe ser el adiós. Debe ser el video. Debe ser el adiós. Debe ser el adiós. Debe ser el gracias. Debe ser el adiós. Solo lo expondo, ahora lo expondo Ya no me escondo, es todo lo que quiero Lo alimento para el alma, que no se fuera la mañana Me ando contra el viento, sabes lo que detesto Yo sé lo que tú amas, si no fueras una dama Cambiaría mucho esto, yo no me escondo Solo lo expondo, ahora lo expondo Yo no me escondo Y cuando tratas de vivir, que no tengo más ganas Casi de vivir, ni para mi guitarra Se escucha de tus atras, y para mí Y cuando tratas de vivir, que no tengo más ganas Yo no me escondo Yo no me escondo Solo lo expondo Ahora lo expondo Solo me escondo Solo lo expondo Ahora lo expondo Solo me escondo Y cuando tratas de vivir, que no tengo más ganas Y cuando tratas de vivir, que no tengo más ganas Y cuando tratas de vivir, que no tengo más ganas Y así de vivir y para mi llorar Si escuchas tus cosas más Y para mí, las que votan te quiezo para mi llorar Y 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 para mi llorar No quiero nada, nada que me puedas prometer Ahora quiero que entiendas lo que siempre voy a hacer La noche es hora, estrellas que sepan amanecer La vida pasa y solo tengo tiempo que perder No me importa donde estoy No me importa donde voy Lo demás me da igual Nada más me da igual Porque hay cosas que siento en este momento Que no te puedo explicar No quiero nada y nadie que me tire para atrás Ahora quiero seguir adelante y mucho más No me importa donde voy No me importa donde estoy Lo demás me da igual Nada más me da igual Porque hay cosas que siento en este momento Que no te puedo explicar No me importa donde estoy Ahora quiero hacer amor y sal No me importa donde estoy Ahora quiero hacer amor y sal No me importa donde estoy Ahora quiero hacer amor y sal No me importa donde estoy Ahora quiero hacer amor y sal No me importa donde estoy Ahora quiero hacer amor y sal Ahora quiero hacer amor y sal No me importa donde estoy Lágrimas en el asfalto Bocan alas de humo perdedor Mirad que nada prometen Continuando a mi alrededor Yo no sé si tú eres o no eres Tú no sabes si soy o no soy Cuando el cielo pálide Si nuestra suerte cambia de color Nadie sabe qué hacer Ni cuál es su papel Que no se sienta extraño O es idiota o marciano Soy un gato en tu tejado Anareando tu sueño mejor Miro bajo la luna Temeroso de que salga el sol No sé qué es bueno o malo Si es que bueno o malo hay que ser Solo miro, nunca señalo Y jamás olvido un amanecer ¡Gracias! 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 ¿Quién es su papel? ¿Quién es su papel? Cosas que empiezan a cambiar Hombres que van a despertar Olvida lo pasado Olvida lo pasado Olvídate de todo Menos, menos de hoy Pocos que no saben ver Necios que empiezan a caer Olvida lo pasado Olvida lo pasado Olvídate de todo Menos, menos de hoy Vivir, sentir, vivir Sentir, vivir, sentir Olvida lo pasado Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ya no hay tantos respirando Dios Ya no hay tantos destruyéndonos Y saben cuantos, saben cuantos Estamos dando hoy, muestrandos de amor Gracias a todos y de amor Oye No saben cuantos, pero saben cuantos No saben cuantos Estamos dando hoy Pero no saben cuantos Estamos dando hoy, muestrandos de amor Muestrandos de amor Oye Oye Muestrandos de amor Y no saben cuantos De amor No saben cuantos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!